En el campo ferial ubicado en Daniel Flores se está llevando a cabo la Expo PZ 2018. Muchas familias aprovechan para pasear, una de estas es la de Adrián Sandí, quienes aprovecharon para compartir el pasado domingo. Es algo que me gusta, el ganado, caballos, los toros, juegos, todo lo que venden por acá, es un ambiente bonito y divertido para la familia y para la gente que nos visita. Bueno, ¿en esta ocasión con quién viene? Vengo con mi esposa, mis hijos, un primo y la esposa de mi primo, venían de Zambit. Los precios fue puña, sí, son un poco elevados, están bastante elevados, casi que en la mayor parte de lugares. Pienso que sí, está un poquillo elevado, pero ahí se la ingenia uno para sacar un cinquito de aquí y por allá y venir y disfrutar. Sin embargo, hoy nosotros siempre venimos a los topes y andamos montando hoy los topes que han hecho acá, la más que esta vez hicimos una sección para venir más a compartir acá, al campo ferial. También nos encontramos a otra familia, vecina de Platanillo, quienes aprovecharon para traer a sus hijos. Sí, la verdad que sí, en realidad venimos a traer al niño que siempre le encanta mucho ver lo que es la ganadería y no sé, tal vez la maquinaria que le encanta mucho. Tenemos que ver en familia, ¿cuánto? Ajá, sí, venimos en familia ahí, a ver, ya hemos venido algunas otras veces y esta vez estamos aquí también. Sí, muy bonito, a mí me encanta venir aquí para ver los animales y bueno, para distraerse en un rato. Y a los chiquitos también traerlos a pasear un rato. Sí, claro, sí, y aprovechar de traerlos y no es todo el tiempo, entonces traerlos. En este lugar usted encontrará diversidad de artículos en los diferentes chinamos, ganado y demás. También hay variedad de platillos. SN su noticia realizó algunas consultas sobre los precios. Veamos. Si usted va a comprar un algodón de azúcar, tiene un valor de mil colones. Los churros varen mil quinientos colones. En el caso de las palomitas, mil colones. Un casado con fresco le va costando alrededor de dos mil quinientos colones. Fajitas con arroz y ensalada, eso sí, sin contar el refresco, mil quinientos colones. Un vigorón, tres mil quinientos colones. Arroz con pollo o arroz cantonés, en este caso, tres mil colones cada uno. Todos los días es variado, pero fijo más o menos siempre hay carne en salsa. Hoy tenemos costilla de cerdo en salsa barbecue, unas fajitas mixtas en una salsa de hongos y arroz arreglado, o sea, arroz mixto. La gente siempre busca comida de casa, ¿verdad? Arroz, frijoles, eso no se puede dejar de... Eso es cierto, eso es cierto. Siempre el arrocito fresco, los frijolitos, plátano maduro y cosillas así que se le puedan arrimar. ¿Llega mucha gente? Gracias a Dios que sí. También hay mucha diversión para los pequeños en los juegos mecánicos. Se pagan, por cierto, mil colones por ficha. Los visitantes disfrutan de estas actividades. Muy bonita. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, todo está bonito. Y aquí los juegos, ¿cómo he visto los precios? Sí, están cómodos, como todos los años igual están. Muy bonita, muy bonita, sí. ¿Y en los precios? Cuénteme, ¿cómo lo sabes? Bueno, vengo llegando, todavía no sé si están bien de precios. Pero vemos muchísima gente. Muy bonito, muy organizado, todo está. Está bonita, tengo muchos años de que no venía y está bonito. ¿Cómo le ha ido con los precios? No sé si ha visto los precios. Ya iba más o menos, casi igual que el año pasado. ¿En comidas y eso ya? Sí, también, sí. Ahora estaba viendo también los muebles ahí. Pero sí está accesible en los precios. Sí, está más o menos, sí. Está bien. Otro punto importante es la seguridad. Por ello se cuenta con privada y también con la presencia de la fuerza pública. Bueno, nosotros queremos realizar, es lo mismo del año pasado, brindar una presencia bastante proactiva, bastante activa, la cual genere en el lugar que los que se están dedicando a hacer algún tipo de hurto, o robo, piensen más al momento de realizar alguna actividad de este tipo. Y que la persona no sea tan confiada tampoco. Eso es importantísimo recordar. La verdad que la mayor parte de las incidencias que se presentan dentro del cantón son por descuidos, nosotros mismos facilitamos el accionar de los delincuentes, andamos nuestros celulares visibles, portamos grandes cantidades de dinero, andamos en zonas donde se facilita por la poca luz o por la zona. Que cualquier persona sea víctima de algún delincuente. La Expo PZ concluye el 5 de marzo.